The sun in his cross, someone crying, someone crying The sun in his cross, someone crying, someone crying Ey, ey, y aprovéchame hoy, que mañana me voy Y no sé cuándo vuelvo, si en tus ojos me pierdo Y aprovéchame hoy, que mañana me voy Y no sé cuándo vuelvo, si en tus ojos me pierdo Y nadie le pidió, pero estamos aquí Yo no sé si fue Dios, ey, pero creo que lo vi Cuando me besaste, no sé cuándo llegaste Pero no quiero que te vayas, te encontraste Tanto este desastre, que me toca vivir Eh, 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 la cura del miedo la tienes tú Tengo todo claro que se fue la luz, ey Aprovechame hoy Ey, ey, y yo no quiero ver el mundo al der Ver algo tan bonito, no, no se puede perder El reloj no quiere morder Pero en tus brazos me voy a esconder Ey, ¿por qué no me encuentran? Todo el mundo siempre está pendiente Pero no saben lo que se siente Que usa conmigo antes que se rompa el puente Eh, y que se jode el resto ¿Quién dice lo que está correcto? Si el amor nunca ha sido perfecto Ojalá sea por siempre este momento Pero si no, aprovecha ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!